¿Qué es la empresa de la empresa? Y contamos con la grata presencia de nuestro tutor que también acaba de llegar y es un honor para nosotros, el profesor Jesús Gómez que también es de España. Dejo con ustedes a Norma quien nos va a ayudar a introducirnos en la empresa. La empresa en la cual nosotros vamos a implantar nuestro proyecto es Humana S.A. Es el segundo proveedor de servicios de salud de Ecuador. Sus fuerzas de servicio le han llevado a sitiarse en el mercado en una buena posición. La empresa humana también es... Ok, la empresa humana es una sólida empresa, como ya hemos dicho, de medicina prepagada, que permite solventar cualquier imprevisto médico que puedan afectar económicamente a sus afiliados. Es una empresa muy fuerte económicamente hablando. Pues esto le permite poder dar un buen servicio de medicina a cada uno de sus clientes que así hacen uso de estos servicios. Es también una empresa familiar, pero esta empresa vive en un continuo y constante crecimiento. Siendo esta parte la que le hace que no tenga unas políticas y unos planes bien definidos. Es una de las razones que nos ha llevado a nosotros como grupo a ofrecer una solución viable a este problema por el cual está pasando Humana actualmente. También es una empresa que tiene una misión, tiene una visión y también tiene unos valores. La misión y la visión de Humana son propiamente de ellos, pero los valores, precisamente es ahí donde tanto una servidora como nuestros compañeros nos vemos profundamente comprometidos, también nos vemos identificados a poder resaltar algunos de ellos. Entonces, dentro de estos valores nosotros tenemos lo que es la excelencia. Claro, tenemos primero la integridad, que es lógico que cada uno de nosotros se identifique con ella en la empresa. Tenemos lo que es el desarrollo, la excelencia, el servicio y también tenemos lo que es la innovación. Primero, ¿por qué la excelencia podríamos preguntar? Pues la excelencia es porque cada uno de nosotros tiene el compromiso de presentar un proyecto que sea de calidad, un proyecto que sea ejecutable y un proyecto que también venga a suplir las necesidades que esta empresa presenta. El desarrollo, porque estaremos llevando a cabo un proyecto que sea, se pueda ejecutar dentro del tiempo que cada uno de nosotros nos hemos programado. Y la innovación, porque toda empresa tiene que tener bien claro que no podemos estancarnos, sino que debemos cada día ir innovando y esto nos hace a nosotros más creativos, nos hace mejores emprendedores y así podemos aportar lo que realmente esta empresa necesita. Así que cada uno de nosotros, tanto mis compañeros de grupo como yo, nos sentimos completamente identificados, identificados, comprometidos a suplir y a darle solución a lo que son los problemas que esta empresa actualmente presenta. Muchas gracias. Bueno, después de conocer la empresa FOCO respecto de la cual vamos a llevar a cabo nuestro proyecto, paso a presentarles formalmente nuestro proyecto. El proyecto se llama Programa de Excelencia Humana S.A. La compañía Humana S.A. ha venido realizando diferentes estudios dentro de los cuales llevó a cabo encuestas de clima laboral y encuestas de satisfacción de empleados, los cuales determinaron unas necesidades para la compañía y esas necesidades van a ser en parte solucionadas por nuestro proyecto de excelencia elaborado para la empresa. Nuestro proyecto consiste en la elaboración de un plan motivacional para la fuerza de ventas que busca acoger y retener al personal de la compañía para evitar los índices de rotación que en este instante se presentan dentro de Humana S.A. Este plan motivacional va a estar en plena concordancia con lo que es la misión, la visión, los valores y los objetivos de esta compañía a la cual le vamos a prestar este soporte y además esperamos que las directivas de la compañía accedan a presentarla al Great Place to Work. Nuestro plan cuenta con algunos indicadores principales que serán los que tendremos en cuenta para efectos de determinar cómo va a ser el buen desarrollo del mismo. Nuestro primer indicador es la motivación de la fuerza de ventas de la compañía. Esta se va a llevar a cabo a través de diferentes actividades, principalmente a través del acompañamiento. Nuestro segundo indicador es la conciliación de las competencias que ya han sido previamente determinadas por la compañía. Nuestro siguiente indicador consiste en la atracción y fidelización de la fuerza de ventas que será reflejada a través de mejores resultados en evitar la rotación que se presenta en la compañía. Nuestro cuarto indicador será la mejora de la comunicación interna en la compañía. Para ello, lo que haremos es hacerla accesible de manera horizontal y transversal en la empresa para favorecer el desarrollo del proyecto. Nuestro siguiente indicador consiste en lograr una mejor fidelización de los clientes que se verá reflejado a partir de mejores resultados en las encuestas de satisfacción de los clientes. Y por último, el plan lo que busca es generar resultados económicos en favor de la compañía porque esperamos a través de la motivación de la fuerza de ventas lograr un incremento de clientes y de ventas con la consecuente remuneración económica en favor de Humana S.A. Nuestro plan va a ser desarrollado bajo un esquema de plan piloto dirigido a la fuerza de ventas de la compañía en Quito. Al respecto, hay que decir que esta compañía dentro de su planta de personal la fuerza de ventas ocupa el 80% y tienen personal en Quito, en Guayaquil y en Cuenca pero nosotros nos enfocamos a la fuerza de ventas Quito. Una vez les presento a ustedes lo que vamos a hacer, nuestro proyecto se sintetizará en la formalización de tres grandes subsistemas que son el sistema de inducción, el sistema de evaluación y el sistema de compensación bajo un esquema de compensación variable y algunas otras prestaciones en favor de los empleados en pro de la motivación. Ahora les presentamos nuestra matriz DOFA para efectos de adelantar nuestro proyecto y también teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades que presenta la compañía para efectos de la implantación de nuestro programa de excelencia Humana S.A. En primer orden, tenemos como oportunidades el buen posicionamiento que tiene Humana como uno de los más reconocidos prestadores de servicios de medicina prepagada en el Ecuador lo cual nos hace pensar que el aumento de ventas y de clientes es una perspectiva razonable para la compañía. En segundo lugar, tenemos una circunstancia que nos sucede a casi todos en Latinoamérica y es que los trabajadores en el mercado no cuentan con una valoración o una apreciación razonable y en esa medida lo que nosotros queremos hacer dentro de nuestro programa de excelencia es crear prestaciones que hagan que el estatus de nuestros empleados mejore al interior de la compañía. Bueno, las amenazas que tenemos para que nuestro plan pueda resultar operativo de una parte se centran en el proteccionismo que tiene el gobierno del Ecuador respecto de los desempleados. Me explico. En el Ecuador existe un auxilio, una ayuda económica a aquella persona que no está trabajando y en esa medida la persona se puede quedar en casa sin trabajar y esto para nosotros genera una amenaza en cuanto a que podría ser que muchas personas prefieren este auxilio a incorporarse al mercado laboral. Nuestra segunda amenaza consiste en que en muchos casos los empresarios no están sensibilizados con la necesidad de la formalización de los planes como nosotros lo vamos a hacer. La formalización y la integración de los subsistemas que nosotros queremos poner a funcionar en la compañía. Las fortalezas con las que contamos que son claves para el buen desarrollo de nuestro proyecto de un lado es que tenemos apoyo y colaboración del director de ventas y el director de marketing de la compañía que para nuestro caso resulta muy importante y en segundo lugar tenemos que... tenemos que... Ay, perdón. Y después tenemos nuestras debilidades que son que carecemos de un plan de acogida de una parte y de otra parte que podemos tener la resistencia al cambio y las ambigüedades que se puedan presentar en la implantación. Bueno... Yo no sé si estás parada, pero bueno, ya que me conocéis lo sabéis. Entonces, lo que vamos a explicar ahora, vamos a entrar ya en materia, es cómo queremos o un eje común que va a tener a lo largo de todo el proyecto los tres planes que hemos mencionado anteriormente. Que nos vamos a basar y vamos a tener de fondo, siempre acompañando a lo largo de estos tres planes, un sistema motivacional que nos permita imbuir a los empleados de esta compañía en la necesidad y en el saber de que el estar motivado y comprometido con cualquier actividad en la vida nos va a hacer ser más rentables y mejor. Como modelo queremos poner este... Para explicar un poquito qué importancia le damos nosotros a la motivación en este proyecto y es que toda persona puede, en la vida, estar ahí en medio de dos caminos. Nosotros queremos conseguir que la fuerza de ventas de esta empresa siempre se posicione por el camino superior en el que consiga ser unas personas efectivas, con éxito y poderosa. Poderosa en el sentido no de que tengan poderes, claro. Poderosa en el sentido de que puedo conseguir cualquier objetivo que yo me proponga. Sí que es verdad que hay que enseñar igualmente a cualquier empleado de cualquier empresa, igual que en la sociedad en general, que nos vamos a encontrar que hay escollos, que nos vamos a encontrar muchas veces en el camino con sentimientos de baja autoestima, con sentimientos a lo mejor de una conducta pasiva generada por una serie de circunstancias y que eso no hay problema. Lo que tenemos que convertir es en la mentalidad y en el interior de cada uno de nuestras fuerzas de venta a través del acompañamiento y del trabajo en equipo, que lo consideramos esencial, llegar a que ellos comprendan que tienen muchísimas características, muchísimas potencialidades y competencias que a lo mejor no ponen en marcha, que el caer una vez, que para ser exitoso y para funcionar en la vida muchas veces vamos a tener que caer, que eso no importa, que hay que mirar el mañana, el que siempre se pueden conseguir las cosas y siempre a través del acompañamiento. No solo una clave para el éxito de nuestra implantación es que la compañía aprenda a que el trabajo en equipo, a que la colaboración y ese acompañamiento y ese mentoring que van a tener a lo largo de toda su trayectoria laboral va a tener una importancia muy grande y que no importa en el momento que caigan que siempre habla alguien que los levante. El por qué no, el que lleguen a entender que no pasa nada, que un mes no se venda nada, que el mes siguiente se puede vender el doble, que el mirar a largo plazo y superarse cada día. Para ello vamos a llevar a cabo una serie de talleres que van a ir acompañando desde el momento de la inducción y de la acogida y reacogida de los nuevos empleados, porque sí que planteamos, ya están los empleados ahí, pues vamos a reacogerlos, vamos a introducirlos en la cultura y la visión y los valores de la empresa y a lo largo de eso vamos a hacer una serie de talleres. Como ejemplo de una de las actividades que podemos llevar a cabo en los talleres, vamos a poner un vídeo donde se ve perfectamente reflejado que grandes personalidades de la historia que han tenido éxito, más actuales y más antiguas, sí que han tenido un elemento común. Primero, que se han valido del equipo, nunca han sido independientes, nunca han jugado solo, siempre se han rodeado de gente buena y luego que cuando han caído siempre han sabido levantarse. Vamos a poneros el vídeo un momentito. Vamos a poneros el vídeo un momentito. ¿Está por allí? Ya, ya, ya. No, no, porque hace interferencia. No, porque hace interferencia. corto de la basceta de la basceta de la tienda se quedó a casa, se quedó en su habitación y se quedó en casa un profesor dijo que era demasiado estúpido para aprender algo y que iba a ir a un campo donde podría suceder por la virtud de su personalidad se quedó de una noticia porque no tenía imaginación y no tenía ideas originales su fiancé murió, se falló en el negocio twice pues este es el mensaje que nosotros queremos llevar a la compañía y el tratar a la fuerza de ventas como una una microsociedad dentro de nuestra sociedad pequeña de esta empresa en la que se sepa que se puede caer, que no tengan miedo a arriesgarse que todos nos vamos a valer unos de otros y que nos vamos a ayudar a lo largo de todo el camino y ahora van a pasar mis compañeros a explicar ya la metodología en cuanto a hitos se refiere que vamos a llevar a cabo en el proyecto este es un poquito un resumen general de lo que vamos a hacer y ahora os voy a dejar con Samuel que lo va a hacer re bien, seguro muy bien, aquí en la introducción entonces vamos a presentar toda la documentación y vamos a poner a la disposición en la plataforma todas estas herramientas que la E hoy ha puesto a disposición para nosotros antes, después de la introducción y antes del plan de inducción vamos, hemos definido lo que llamamos un hito estrella ¿qué es un hito estrella? un hito estrella es este encuentro especial que vamos a tener con la dirección de la empresa en Ecuador para mostrarle todo este plan que hoy presentamos ante ustedes más otros elementos y de seguro que la respuesta será adelante muchachos así que nosotros estamos confiados de que la empresa va a aceptar nuestro plan y que va a ser de mucha ayuda para Humana posteriormente a esto vamos a hacer un buen plan de acogida un buen plan de acogida porque el plan de acogida no existe en Humana ESEA y entonces quizás aquí tenemos una de las principales razones por la que tenemos una incidencia de rotación elevada al no haber plan de acogida entonces hay una desmotivación generalizada en la fuerza de venta iGroup junto a la revista Fortune estableció un estudio a final del año pasado donde se hizo un ranking de las 10 empresas más admiradas del mundo como en años anteriores Google, Amazon, Apple, General Motors Toyota y otras empresas salieron en los primeros lugares de las empresas más admiradas entonces cuando se inquirió a sus responsables, a su directivo ¿cuál era la clave de ser las empresas más admirables? ellos dijeron muchas razones pero habían dos razones constantes en las respuestas que todos dieron motivación e innovación entonces estamos claro que si tenemos motivación e innovación vamos a ser una empresa de éxito motivación e innovación están presentes en los valores de Humana motivación e innovación están presentes en este gran equipo y motivación e innovación también están presentes en la EOI entonces tenemos un trípode maravilloso de motivación e innovación que va a hacer que este resultado sea maravilloso así que vamos a diseñar un buen plan de acogida con todas las herramientas que va a consistir básicamente en tres fases bienvenida, acompañamiento dentro del plan de inducción y posteriormente el feedback para conocer tanto con el colaborador como con el responsable, con el superior esos ajustes que a veces son necesarios para alcanzar los objetivos de esta forma vamos a lograr que el colaborador se sienta en el centro de todo lo que son las estrategias y los objetivos yo soy el centro de tus objetivos sin mí los objetivos no existen y de esta forma vamos a construir un círculo virtuoso motivación, incremento de beneficios remuneración, motivación entonces ahí volvemos otra vez a este círculo que va a permitir que nuestro equipo de venta se mantenga motivado otra herramienta que vamos a usar son los círculos de excelencia los círculos de excelencia van a ser transversales y van a estar presentes en todo el proceso con este mismo esquema del círculo virtuoso donde se van a dar las herramientas se van a dar los talleres para que el equipo el equipo y vamos a hacer mucho énfasis en esto ya nos lo decía anoche el equipo para que el equipo sepa que somos el centro de los resultados y que sin nosotros los resultados no van a existir posteriormente entonces vamos a pasar a otra etapa pero ya esta es Verónica que se la va a explicar bueno ustedes han podido observar hasta aquí parte de nuestro trabajo como bien lo dijo Samuel la primera parte es el tema de la inducción y vamos a tener transversalmente el tema de los círculos de calidad siguientemente nosotros vamos a ver el plan de evaluación y gestión si nosotros tenemos aquí dos cosas importantes que son la carrera y el desarrollo de las personas debemos y tenemos que hacer que cada uno de los empleados se involucren dentro de su desarrollo profesional es importante que cada uno y así nos han enseñado ahora los profesores en los cursos que hemos recibido se apropien de la carrera profesional las herramientas o los departamentos de recursos humanos simplemente perdón las empresas o los departamentos de recursos humanos simplemente nos dan a nosotros las herramientas para que nosotros formuquemos nuestra carrera profesional aquí tenemos dos partes la carrera y el desarrollo profesional siguientes y esto nos va a hacer como decía también Samuel un trípode análogamente dicho con la EOI los estudiantes y los profesores ahora es este trípode se convierte en que internamente van a interiorizar la fuerza de ventas cuáles van a ser sus competencias cómo las van a desarrollar y vamos a tratar o a quitar la subjetividad dentro de los planes de evaluación como ustedes saben dentro de las empresas generalmente este tema es un poco controversial porque las evaluaciones a veces se convierten en si el día de ayer me llevé bien con mi jefe la evaluación de hoy es perfecta pero si ayer por alguna razón no coincidí con mi jefe la evaluación no va a ser muy buena entonces vamos a tratar de dar a Humana y a los miembros de la fuerza de ventas y al equipo piloto en Quito pues una herramienta que la convierta en algo más menos subjetivo y esto también les va a permitir tener hacia adentro hacia ellos también una motivación importante ya que van a estar apropiados de su carrera y de su crecimiento profesional dentro de la firma y por supuesto hacia el entorno laboral porque si un empleado está motivado pues como ustedes conocen esto va a hacer que se transcienda o que se vea o se deslumbre con los clientes que también es uno de los objetivos que ya lo dejaron bien claro nuestros compañeros el siguiente hito que nosotros tenemos pues es el plan de compensaciones y beneficios nuevamente utilizando las herramientas que la EOI nos han proporcionado pues para nosotros es importante hacer no solamente un tema de compensación remunerada que es donde vamos a utilizar una encuesta salarial y también vamos a hacer una equidad interna sino también proporcionales al personal ciertos beneficios que no son remunerados y que también hacen o hacen a los empleados que la empresa se sienta cada vez más cerca yo no sé si a ustedes les pasa pero generalmente uno cuando está apropiado de su empresa lo único que hace es hablar de su empresa generalmente entonces yo trabajo en Merck yo trabajo en Deloitte yo trabajo en la EOI sí o no entonces eso es importante y parte de eso hace que los empleados se sientan satisfechos es por eso que estamos ahora utilizando nuestros tres ejes inducción evaluación y también el plan de compensaciones y beneficios y finalmente pues para terminar tenemos obviamente del trabajo los resultados las conclusiones y las recomendaciones pues que también esto es responsabilidad de todo el grupo siguiente muy bien chicos ¿alguna pregunta duda y o inquietud? ¿oposición? ¿oposición? muchas gracias enhorabuena ¿alguna pregunta? yo os voy a preguntar por el alcance porque es un tema que hemos hablado si os acordáis cuando enfocasteis el proyecto y esto es casi una planificación completa de recursos humanos donde te puedes meter en montar cada una de las acciones en profundidad o sencillamente esbozarlas como un plan que luego presentas a quien lo tenga que decidir bueno en realidad la idea en el grupo lo habíamos analizado y pensamos que bueno al estar en recursos humanos al haber seguido una maestría tenemos las herramientas suficientes para no solamente esbozar el plan sino dejarlo a profundidad porque finalmente el tema es que cuando nosotros presentemos la primera o sea hagamos la presentación y le ofrezcamos al cliente este producto pues él los compre y finalmente recuerden que esto es un plan piloto es decir nosotros la empresa tiene tres tiene tres sucursales entonces la idea es implantarlo solamente en Quito y si esto funciona pues que se lo haga también a la fuerza de ventas en Guayaquil y también en Cuenca adicionalmente ustedes deben saber que cuando uno esboza un plan de como estos no solamente le va a servir a la fuerza de ventas sino también le va a servir también al resto de las áreas y departamentos dentro de la organización pero siendo una empresa comercial pues nuestro foco de atención tiene que ser el área de la fuerza de ventas además como lo mencionó también Norma Humana es la segunda empresa de medicina prepagada en el Ecuador entonces hay un mercado bastante amplio donde nosotros podemos atacar y hay un margen bastante amplio también entre la primera y la segunda y obviamente entre la segunda y el resto de empresas como comentar a lo mejor que sí que parece un poco demasiado ambicioso digamos el proyecto sí que lo vemos como algo no demasiado complicado o sea no elaborar un plan de acogida muy complejo no elaborar un programa de conversaciones de círculos de cine sino como algo todo integrado uno en otro el tema motivacional va a estar presente desde el inicio en el tema de acogida ya aparecen los círculos de cerencia como algo que vamos a intentar comunicar a la empresa entonces no lo vemos como tan complicado y luego el trazar la carrera profesional el trazar el desarrollo viene como dado de ese camino no lo vemos como sus sistemas independientes uno de otro sino como un programa inicial que todo es como un camino en el que hay diferentes ramificaciones y van apareciendo por los temas motivacionales y demás no como un programa motivacional un programa de inducción y demás por eso nos parecía que era bueno no tener algo demasiado complejo sino algo más sencillo que ellos posiblemente con el tiempo ya puedan ir mejorando y cambiando y a lo mejor ya independizando un plan de otro pero como en conjunto nuestro planteamiento es hacer algo muy general que nos lleve de la mano a lo largo de todo el proceso De acuerdo, gracias ¿Alguien más? Compañera Muchas gracias Compañera Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!